Creo que somos una generación afortunada porque todo está por crear. Si hay futuro, esto tiene que ver con los jóvenes y los jóvenes no van a aceptar que no hay futuro. Por lo tanto, tenemos que plantearnos formas nuevas de hacer las cosas. ¿Cómo salió el nombre de Sonrisas de Bombay? ¿Has podido hacer voluntariado al indio? ¿Cree que la gente en la India tiene alguna particularidad que aquí no tenemos y sería positivo aprender? Sí, una es sonreír más y lo segundo, la generosidad y la hospitalidad. A mi me han transmitido que no puedo tener una vida aburrida. Crec que aquest any a mi m'ha servit molt com a motivació. I imagine a future where the only limits on scientific imagination are those of our minds. Muchos ponentes interessantes, moltes idees. Són com píldores de motivació que ens ajuden a seguir endavant. Repetiré cada any si puc. M'ha agradat moltíssim. Hay que equivocarse. Es la única forma de innovar. Pero compro libertad. Y ahora soy muy feliz. Cuando diseñas una tecnología, intentas hacerla para que sea extensible y otras personas puedan construirlo. Hay más de 550 millones de personas que usen el sitio web, pero solo 200 empleados. Así que es una de las organizaciones de las organizaciones más altas de impacto del mundo. He podido compartir experiencias con gente muy experta en los Clubs & Counter y las Open Sessions. También conoces Girona, que yo de Girona la conozco por el forno. M'ha agradat moltíssim aquest any el valor que s'ha donat al compartir. Són coneixements nous i noves formes de treballar que crec que utilitzarem. Tota la gent que té grans idees i les comparteix pot evolucionar moltíssim. Llavors, a l'hora que evoluciones, te fas evolucionar el teu entorn social, que és el futur. Bàsicament veníem a poder parlar amb gent que ens ajudés a tirar endavant el projecte que estem iniciant. La veritat és que m'ha dut bastant bones sensacions. El que segreix molt és aquesta plataforma que hem fet com un tipus Facebook, per dir-ho d'alguna manera, en el qual pots fer pre-contactes. Llavors, per fer el primer contacte o la primera introducció anem molt bé. Intentar dur en banda els nostres projectes, com a emprenedors que som. Fins demà! Fins demà!